...como Morgana, tiene sus dudas existenciales a veces, yo también, y bueno, vamos a hacer un poemilla que se llama Naufragio, él quería hacer el miedo, pero es que el naufragio pega más, es como estamos todos un poco naufragados, pero no por nosotros mismos, sino porque nos llevan ahí, ¿no?, al naufragio este, de esto. Bueno, de hecho el poema es bastante sexual, se basa en una foto de una chica que, bueno, se tapa un poco su senso con las manos, y bueno, y a mí con esa foto, pues se me ocurrió hacer un poemilla que se llamaba Naufragio. Hombre, quizá no sea la música apropiada, pero bueno, si no hay otra, Naufragio. Naufragio tiene nombre propio, pronunciado en voz baja, casi crepuscular, voz del que no desea ser oído por ser parte implícita del mismo. Desahogo intrascendente, batalla perdida de antemano contra recifes de desamor. Desamor. Las manos crispadas contra tu sexo, la negación, la evidencia de que todo es efímero, como el espacio que ocupa un segundo en una esfera de relaujo. Naufragio, bancarrota emocional, tristeza inoculada con anegosía, herida abierta en el corazón. Naufragio, náufrago de ti, entro orgulloso y salvo abatido. Nos pasa a todos. Naufragio, náufragio de ti, de tu frialdad fingida, de tu ausencia, de tu indecencia aparente, de tu miedo al rechazo. Naufragio, náufragio de ti, entro de mente y salvo vacío. Naufragio, tus manos cruzadas son demoledoras, muros de carne insobornable más allá de la corrupción, inexorable de una polilla atrapada en una celda de luz. Naufragio, y como último deseo, última voluntad, último anhelo, último sueño, último delirio, naufragar en ti. Y ya está. Creo que el señor guitarrista quiere descansar porque está chocó algo ya de indica, ¿eh? No está. Gracias.